¿Puedo estar en la quinta etapa? Bueno pues nada, estamos en la quinta etapa y saliendo ahora mismo del camping hemos tenido aquí un golpe hemos visto el bordillo y demás y nada pero bueno, esperamos que esto no sea mucho y puede seguir la etapa ya que hemos continuado las cuatro restantes y nos ha ido bien ¿Esto te lo podemos separar todo con el carnaval? ¿Si? Claro Ahora que nos doblo para afuera ya está ¿Cortamos de aquí? ¿Cómo se llama? ¿Qué culpado soy? Somos Ninja Turbo Vivo 2 Y nada A ver Esto con el separador ahora, ¿no? Veremos Fuera, ¿bueno? Venudo corta uña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!